¡Fuerte la B! ¡Sí! ¡Argando la E! ¡Sí! ¡Pásame la S! ¡Sí! ¡Pásame la P! ¡Sí! Cerca de una veintena de trabajadores de diferentes institutos superiores y pedagógicos de Huancayo realizaron una protesta en el frontis de la Dirección Regional de Educación Junín. Somos agremiados al Sindicato de Docentes en Educación Superior del CIRES, en la región Junín. Nuestra presencia se debe a que hay varios puntos que nosotros exigimos, como por ejemplo que se asigne presupuestalmente para tener un coordinador y especialista en educación superior que a la fecha no tenemos. Por otro lado, estamos en un abandono en la parte administrativa. Este es un problema que ya viene de muchos años atrás. Esperamos, bajo el diálogo que hemos tenido con el director regional, pueda ser resuelto este problema. Porque, caso contrario, somos veintisiete institutos, entre tecnológicos, pedagógicos, artísticos, que no tenemos la orientación debida en la parte administrativa. Entre sus principales reclamos de este grupo de trabajadores, se encuentran el nombramiento de docentes contratados, pago de la deuda social, pago de asignaciones, encargatura de puestos de gestión, entre otros. También pedimos nosotros que se exiga el nombramiento de los docentes contratados. Son más de veinte años que los maestros vienen trabajando en contrata año tras año. Eso genera inestabilidad emocional, eso genera justamente problemas de salud mental, porque año tras año tienen que presentar sus expedientes, tienen que aprobar una serie de requisitos para ser contratados. Y creemos que tienen todas las capacitaciones, tienen maestrías, especializaciones, doctorados, para que estos maestros puedan ser nombrados oportunamente, como sí viene pasando en educación básica. En superior no tenemos, repito, hace veinte años, nombramiento de docentes contratados. De la misma manera, quisiéramos que en la parte de pago de asignaciones, llámese por veinticinco, treinta años, no por subsidio de luto, cepelio, se pague a los docentes de educación superior. Lamentablemente, a veces no se hacen las gestiones oportunas ante el Ministerio de Economía y Finanzas, y producto de ello no viene el presupuesto, no hay transferencia presupuestal. Y creemos que en el mes de diciembre debe ser regularizado este pago, al igual que con los saldos que queda dentro de lo que es nuestra unidad ejecutora. Cabe resaltar que son cerca de novecientos docentes de educación superior en toda la región Junín, de los cuales el 70% son docentes contratados, por lo que se estaría pidiendo el nombramiento de ellos. Posteriormente implementaremos otras medidas. Si es posible, estaremos viajando hacia el Congreso de la República, porque nuestros derechos, nuestros reclamos son justos. Como ustedes observarán, son docentes que han venido incluso de la selva central, de la Merced, Pichanaki, de la Oroya, de Junín, y todo el Valle del Mantaro. Nosotros aproximadamente somos novecientos docentes de educación superior. De ellos, el 70% son docentes contratados. Me parece que ya es tiempo de que pueda ser dignificado el maestro en educación superior.